Este vídeo te va a hipnotizar. Brevemente, entrarás a la Matrix y luego volverás a la realidad. Concéntrate en el punto blanco en el centro de la imagen y sigue repitiendo la palabra Matrix en la cabeza hasta que el punto se vuelva a ver. Una vez el punto se convierta en verde, deja de mirar la pantalla y mira a tus alrededores para volver a la realidad. Matrix en el centro de la imagen ¿Te ha funcionado? Deja un comentario con tu reacción y compártelo con tus amigos.